Bienvenidos a la Universidad de California, Merced. Mi nombre es Filiberto. Un poco sobre mí, nací y crecí aquí en Merced. Soy un estudiante de segundo año de biología humana y psicología. Algunas de las cosas con las que estoy involucrado aquí en el campus, aparte de ser un guía turístico del campus, es que soy miembro de AMSA y también soy voluntario en el Centro Educativo de la Primera Infancia aquí en el campus. También participé en un programa de investigación durante mi primer año aquí en UC Merced. Estas son algunas de las actividades que he podido hacer como estudiante aquí en UC Merced, que tal vez algún día tú también puedas experimentar. Nuestro campus aquí en la Universidad de California, Merced, está en constante crecimiento con la incorporación de nuestro proyecto 2020. El proyecto Merced 2020 se constituyó en el 2012 y se inició en el otoño de 2016 y se completará en el otoño de 2020. El proyecto de liderazgo de energía y diseño ambiental COLD que añade 1.2 millones de pies cuadrados de construcción se entregará en tres fases entre el año 2018 y el año 2020. Este proyecto ganador como expansión más grande en educación universitaria es único en Norteamérica. La fase 1 del proyecto 2020 se completó en el otoño de 2018. Incluyó dos residencias de uso mixto, Glacier Point y Granite Pass a la derecha, la cafetería The Pavilion, el edificio inclinado más pequeño directamente frente a nosotros y nuestro campo deportivo Bobcat Field. Una característica realmente genial de Granite Pass y Glacier Point que a nuestros estudiantes les encantan es que el primer piso de esos edificios en realidad sirven como espacios de instrucción para nuestros estudiantes en forma de salas de conferencias. Eso significa que nuestros estudiantes que viven en estas residencias y tienen clases en esas salas pueden simplemente tomar el ascensor hacia el primer piso y estar convenientemente ubicados cerca de sus clases. La fase 2 del proyecto 2020 se completó y abrió este último otoño, el otoño de 2019 y incluyó nuestro edificio de artes y ciencias computacionales, edificio de investigación y ingeniería de sostenibilidad y un servidor de investigación en la parte trasera del campus. La fase final del proyecto 2020 se completará este otoño 2020 y incluye un nuevo edificio de laboratorio húmedo con oficinas y aulas para los profesores, un nuevo centro de asociamiento y bienestar para los estudiantes, 980 camas nuevas en viviendas para estudiantes, 730 nuevos espacios de estacionamiento, un centro de conferencia, un centro de tránsito dedicado para autobuses, un centro de inscripción de estudiantes, una piscina y canchas deportivas al aire libre. A medida que continuamos en la esquina inferior de nuestra pantalla, podemos ver nuestro comedor llamado Yalbukhov Wallace, nuestro primer centro de comidas en el campus. El comedor Yalbukhov Wallace ofrece una amplia variedad de proveedores de restaurantes locales para que nuestros estudiantes elijan. Y también cuentan con el mismo estilo buffet de nuestro centro de comidas, The Pavilion. Mi lugar favorito para comer en el campus es J&R Tacos, ubicado dentro del centro de comidas Yalbuk Wallace. Este centro de comidas está convenientemente ubicado al lado de nuestros pasillos de Tuolmi y Mariposa, donde reside un gran número de nuestros estudiantes de primer año. También contamos con nuestro propio sistema de autobuses llamado Catracks. Como pueden ver en nuestra pantalla, a continuación, este sistema ofrece ocho distintas rutas de autobuses con destinos a diferentes partes en la ciudad de Merced. A medida que avanzamos, hacemos la transición a la parte atlética actual de nuestro campus. Nuestro campus actualmente tiene dos gimnasios, el centro de recreación y bienestar Joseph Edward Gallo y el centro de actividades y atletismo para estudiantes. El centro de recreación cuenta con equipos de cardio y fitness con tecnología y modernidad actual, equipos de ejercicio grupal y un gimnasio multiusos. El centro de actividades y atletismo para estudiantes sirve como el centro de las oficinas administrativas del departamento de recreación y atletismo. Pero también cuenta con salas de reuniones para departamentos del campus, organizaciones y clubes estudiantiles. Una sala de spinning, una sala de baile y una sala de pesas. Actualmente tenemos ocho equipos deportivos universitarios aquí en UC Merced. En la división NAIA, que incluye baloncesto, voleibol, fútbol, cross country, para hombres y mujeres. También ofrecemos una gran variedad de clubes deportivos y equipos deportivos entre muros, para que nuestros estudiantes participen con sus compañeros Bobcats. Ubicado dentro el centro de actividades y atletismo para estudiantes, ofrecemos nuestro programa de Lederazgo Yosemite, que es una asociación única a diferencia que cualquier otra universidad y el Parque Nacional Yosemite. Los guardabosques y los coordinadores universitarios trabajan juntos para brindar experiencias increíbles desde aprendizaje al aire libre, oportunidades de liderazgo y participación comunitaria y desayuno profesional solo para estudiantes universitarios y solo para estudiantes universitarios de UC Merced. Además, en nuestro centro de actividades y atletismo para estudiantes tenemos nuestro programa de experiencia al aire libre donde los estudiantes pueden registrar para viajes como senderismo, mochillero nocturno y recorridos por ciudades cercanas. El alquiler del equipo también está disponible que incluye la renta del equipo de campamento para viajes de fin de semana. Moviéndonos hacia el lado original del campus, ahora podemos ver nuestra biblioteca llamada The Collegian Library, que ofrece varios recursos diferentes para los estudiantes en el campus. Comenzando en el primer piso, nuestro Lantern Café ofrece una amplia variedad de bebidas como café, té, limonada, así como pequeños alimentos para llevar desde su ubicación. Los estudiantes pueden tomar una taza de café para despertarlos por la mañana o para disfrutar un bocadillo rápido al mediodía. Detrás del Café Lantern tenemos nuestro centro de primera parada para nuestros estudiantes, donde se ubica la oficina de registro y la ayuda financiera y nuestra oficina de asuntos internacionales. En el primer piso también tenemos nuestra librería del campus, el centro de liderazgo, servicio y carrera. El segundo piso de la biblioteca incluye una variedad de espacios de estudio para estudiantes. Además, el centro de éxito Calvin E. Bright. El centro de éxito Calvin E. Bright ofrece programas que sirven para distintos grupos de estudiantes como el apoyo de aprendizaje asistido por compañeros. Programa para estudiantes transferidos de ingreso y veteranos. Programa de becados Fiat Lux, entre muchos otros que tienen el objetivo capacitar a los estudiantes de UC Merced para que tengan un éxito en su desarrollo académico y personal. El tercer y cuarto piso de nuestra biblioteca están dedicados a espacios de estudio para estudiantes, incluida la Sala Dorada, que está ubicada en el cuatro piso, un espacio de estudio completamente silencioso y donde paso la mayor parte de mi tarde estudiando. Continuando aquí en la Universidad de California Merced, siempre continuaremos esfuerzándonos hacia la excelencia con nuestros ideales de enseñanza, investigación y servicio público que se encuentran en la vanguardia de nuestros proyectos planificados durante muchos años para continuar la expansión de nuestro campus. Estamos construyendo el futuro en el corazón de California y somos pioneros del siglo XXI. Los invito a ver otros videos en nuestro sitio web para ver más sobre nuestro hermoso campus y lo que tiene que ofrecer a medida que echamos un último vistazo a nuestro proyecto 2020. Gracias por acompañarme en esta gira de drones y, como siempre, ¡vamos Bobcats!